O sea, se lesiona por una lesión muscular Es una lesión muscular Pero que le han dado 15 patadas Sí, sí, pero que si no se le hubiera lesionado no lo hubiera puesto Acaba de llamar Llorón, el de todo rival de segunda división Por eso sí, por eso Era un jugador que está un mes de baja O sea, el centro le dice, te ha llamado Llorón el del Can Y estás un mes de baja Y le debería importar Y lo estoy cansado que se rían de mí, me han dado patadas Y este señor se ríe de mí Cuando la consigna que ha dado es pegarle hasta el centro del campo Bueno, vamos a por favor ¿Quién le defiende? Que salga Pochetino a defenderle Que salga él A ver si le defiende Que le defiende y diga, protejamos a los artistas A ver Pero si todos queremos que le protejamos a los artistas Yo escucho poco eso Aquí, los propios futbolistas que tenemos aquí No defienden a Neymar O sea, Jaime y Quique no defienden a Neymar Y son futbolistas No defendemos las formas ¿Cómo queréis que defiendan a Neymar? Que es el artista Uno de los mejores jugadores del mundo Si Quique y Jaime no le defienden ¿Dónde está el fútbol? ¿Dónde va a acabar el fútbol? Es que yo no sé si a lo mejor yo sé